¿Tú que te dan la gente a la mujer esta noche? Oye, si la quita es esta noche, ¿quién es el mejor que querrá verla con arriba? ¿Y las chicas que ya le van a defender, defender? ¿O qué es la sorpresa, Juan Pisoa? ¿Me están escuchando? ¿Yo quiero una uña fuerte primero? Yo quiero una chica, una chica que querrá bailar la gritona hasta arriba. ¿No lo ve? ¿No lo ve? ¿No lo ve? Yo quiero una chica que querrá bailar la gritona hasta arriba. ¿Ok? Un segundo. Ok. Oye, ¿quién le dicen que a ella le gusta como los hombres le hacen... Lo voy a hacer, ¿no? ¿Y eso le dice así? ¡No se va a perder, no se va por arriba! Pero le gusta como yo le doy. Dice, ¿quién hizo? Y yo la pongo a volar cuando yo le doy beso. Pero no estás enamorado de mí. ¿Cómo? ¿Qué es la pongo a volar cuando yo le doy beso? Dice, ¿no estás enamorado de mí? ¿Cómo? ¡Hey! Hay un segundo. Ah, pero le gusta como yo le doy. Dice, ¿cómo? 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 Dice, ¿qué es la pongo? Dice, ¿cómo? Ella siempre me llama a la tarde de la mañana. ¿Cómo dice? Ey, dice qué soy. Tanta. ¿Me querés guitarra? Tanta. Muy bien, ey. Pero no hablas de comedia. ¿Tú no entiendes? Trauma. ¿Cómo? Tanto. Los cantantes dicen... Los cantantes dicen... ¡Bien, pato! Un peor con la chuela. He escuchado posición en la carrera, patao en la cama, pero encima de ella, amanecimos en la banqueta y me la comí en balda de Nutella. Suena que sigo, que a nuestro mundo ha gozado, y ella sólo dice... Lo que confía con Lucas se ha inventado. ¿Cómo? Dice... Que ella no está enamorada de mí. ¿Cómo? No, 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 pero le gusta como yo le doy la actitud. Y ahora cuando va a volar cuando yo le doy, te estoy, te estoy, te estoy, te estoy enamorado de mí. ¡Vamos! ¡Yo quiero ver la guía fuerte! Ay, ay, no, no, pero me encanta como yo le doy. Y ella le fascina eso. Y si la mujer brilla arriba. No va a volar cuando yo le doy la actitud. Pero no cae la actitud. Dice, ay, no, no, oye. Tú, oye, yo. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te gusta mejor que yo? Yo. Dime quién te lo hace mejor. Ponte claro, mamá, si me deseo que te lo hace mejor. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te gusta mejor que yo? Yo. Dime quién te lo hace mejor. Ey, ponte claro, mamá, si me deseo que te lo hace mejor. ¿Cómo? Ella siempre me llama a los tres de la mañana. ¿Cómo, cómo? Dice que soy su panama. Es que me quita la gana. Oye. Y yo no canales con Amelia. Dice. Dice que soy su. Te lo canto, mi hija, te lo canto, ¿veriste? Y, hey. Todo modo, oye. Pero no le gusta como yo le doy. Te doy, te doy, te doy. Te doy así. Oye, DJ. Cuéntame la música un poquito. Díselo. Oye, ¿qué buena mujer es la guía fuerte? Parece que no quisieron ver a Saider, la guía de la champeta. Saider, que nunca falla. Vamos a perder el rumbo hasta ahora, ¿ok? Vamos a esperar a Saider con un rumbo de energía. DJ, suelta para que siga. Aquí está Jason Flow, en la pista del Perreo, esta noche espinillo. ¿Dónde está lo que le gusta? El reggaetón. Díselo. Oye, saludos para el rey David. Mi primo, gracias. Y el hombrejo, gracias. Mi tío. Díselo. ¿Cómo? Oye. Dúndate, díselo. Sigue bailando ma�ena, díselo. 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 Sigue bailando ma�ena, díselo. 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 en el que no te vio mi cuerpo me siento como si te descanso de bailar pues dale en el canto todos somos iguales te ves bonita el mundo sin salvaje sigue bailando mi paso de dale si te descanso de bailar pues dale en el canto todos somos iguales te ves bonita el mundo sin salvaje vamos todos con el solo dice oye si no necesitas reggaetón dale oye si no necesitas reggaetón dale oye acá te aparece y yo hoy estoy aquí imaginando 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 esa partida ella señora no me sé chorita ven si bailas y me dejas con las ganas como como te luce cuando lo meneas cuando quisiera hacerte el amor te enseña el pelo que está a través sigue bailando mi pantalón sigue bailando mi pantalón no me llamo como un gato si necesitas reggaetón dale sigue bailando con mi no pares acércate mi pantalón no me llamo como un gato yo Yo quiero ver las mullas fuertes. ¿Quién es más reggaetón? ¿Quién es más reggaetón? Eso. Oye, cuándame la pieza, ¿qué dice? Oye, de verdad que sí, esta noche estoy muy contento de estar aquí. Mi nombre es de Son Alberto del Bocaterón. Soy de esta tierra, porque lo sepan. No vivo aquí, pero soy de esta tierra. Me siento un piquillero esta noche. Y vamos a compartir con Sider, el que nunca falla, ¿ok? Vamos a calentar, doctor, porque ya llega el tiempo, ¿ok? Ya viene. Dime, ¿quién es más reggaetón? Pero escucha una mullas más fuerte, porque que escuche Sider. ¿Quién es champeta? Ya viene Sider, ya viene el panista, papi. Así que, dime, suelta a la que sigue. Vamos a hacer un ratito, porque ya el artista está aquí, ¿ok? Díselo. ¿Cuántas chicas les gusta hacer travesuras? Ustedes, hay brazos de dólares. Ey, la que mantenga, no sigue, me la cambia. Ey, y te crees muy sabia. Pero no la sacaré, te lo digo, no te. Ey, no sé que no hay conocerte. Me fue rápido pa' tenerte. Tú lo que quiero, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ey, la que mantenga, te llevas, ¿qué va? ¿Qué es la ventura? ¿Qué es la ventura? Esa no es una locura. No es la ventura. ¿Cómo puedo sostener? Ey, sí, contigo no quieres esta ventura. Esa no es una locura, baby. No es la ventura. ¿Cómo puedo sostener? ¿Cómo puedo sostener? Ey, sí, me puedo sostener. Ey, sí, me puedo sostener. Ey, sí, me puedo sostener. Hay bolsas que me tratas haciendo. Yo no te tengo intento. Ay, yo te va a llegar y siempre me cambia. Dejo cuerpo y cuando te voles a hablar. Mi mente está imaginando de comer. Por lugar me ponen si te conecto. O si te sueno muy directo. Yo soy un sitio, siempre digo lo que siento. Pero me siento y es como así. Y que esta noche yo estoy ni yo voy a amanecer. ¿Cómo? Lo que me pidas se lo voy a chatar. Y si te digo, no digas que no lo voy a ir. ¿A dónde llego? Tú dímelo conmigo. A mi ternida de casa en el bar. A la ventura de guardar. Y no me puedo sostener. No me puedo sostener. No me puedo sostener. Oye, oye, oye Ya vi contigo no sirve de nada Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo ¿Cómo dice? Yo sé que no hay conocerte Y muy rápido va a tenerte ¿Cómo? ¿Cómo dice que no va a tenerte? No tranquila, deja de llevar ¿Cómo dice? Oye, ya Que se muestra una locura Baby, nuestra aventura ¿Cómo? ¡Ey! No quiero ver conmigo, mano arriba Todo el mundo con el celular y mano arriba Vamos a tocar una foto Aunque queden recueltos a todo el mundo, ¿ok? A la cuenta de tres, la foto, digo La foto de los dos, Julio Pa' que se acuerde ¡Toma! ¡A mano arriba! ¡Toma, mano arriba! ¡Eso! Ok, muchas gracias, Julio Y a esta gente humilde ¡Fuerte el aplauso!